El fin de semana El fin de semana Se adelantó el fin de semana No pudo esperar hasta pasado mañana Se adelantó el fin de semana Sabroso No pudo esperar hasta pasado mañana Que fue lo que pasó en esta ciudad Que la gente no quiere ir a trabajar Y el fin de semana se saltó dos días Que hoy es un día lleno de alegría No hay discoteca que hoy esté vacía Las lumbas son cinco días ¿Quiere más? El fin de semana No pudo esperar hasta pasado mañana Eh, Wisman ¿Cuántas botellas van? Ay Sí Ese poco Ey, amigo ¿Y usted qué está tomando? Y el olor del licor es el perfume La rumba son cinco días Ahora falta que la larguen Hasta el lunes La rumba son cinco días Y es que nadie quiere trabajar La rumba son cinco días Y de adónde hay tanta plata Un patamar La rumba son cinco días La rumba son cinco días La rumba son cinco días Y siempre sonando La rumba son cinco días Suprema Corte ¡Cuántas botellas! La rumba son cinco días La rumba son cinco días Se adelantó el fin de semana No pudo esperar hasta pasado mañana Se adelantó el fin de semana Se adelantó el fin de semana Se adelantó el fin de semana Se adelantó el fin de semana